no descarta un acercamiento con China continental vía El Salvador para poder obtener la vacuna sinófara contra el coronavirus. Así lo dejaron entrever las autoridades de salud y de la coordinación general de gobierno al hacer hincapié que se está frente a una emergencia sanitaria y que los motivos ideológicos no tienen cabida. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Salud anunció la posibilidad de comprar vacunas contra la COVID-19 de la República Popular de China con la ayuda de El Salvador, país que tiene relaciones diplomáticas con el gigante de Asia. Si logramos que China continental también pueda vendernos, nosotros tenemos el presupuesto, ya el gobierno de la República lo ha establecido, ha dicho que se cuenta con todo ese presupuesto y estaríamos dispuestos a negociar con este gobierno en el caso de que se faciliten las condiciones. ¿Negociar con El Salvador? Negociar con el gobierno de China, porque El Salvador podría ser un intermediario. La CESAL posteó, muy agradecidos con los países amigos que no politizan la pandemia. Antes Israel nos donó vacunas y Rusia nos vendió la Sputnik V, que esta semana llega con 40.000 dosis. En el pasado le donamos al pueblo de El Salvador medicinas y algún material de bioseguridad. En un segundo tuit remarcó, Y ahora en reciprocidad El Salvador nos ayuda a romper el bloqueo geopolítico y poder comprar la vacuna de China continental. Honduras ofrece pagar por todas las que nos puedan conseguir para nuestro pueblo. Según el coordinador de gobierno Carlos Madero, la idea es conseguir el mayor número de dosis posible, sin importar las ideologías. Está bien, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Si lo que queremos es el bien de todos los hondureños. Aquí yo creo que las ideologías están de más. Ahora sí, esperamos que nuestros amigos, que son históricos, pues también nos ayuden. Porque también necesitamos, así como otros países pues tienen sus amigos, pues nosotros también tenemos los nuestros y esperamos que nos ayuden igual. Pensamiento tardío que debió primar meses atrás, sentencia a este exsecretario de Salud, quien lamentó que nuevamente salga a relucir la mala gobernanza de las autoridades en el manejo de la pandemia. Por otro lado me parece que es una excusa simplemente para poderle decir al pueblo hondureño, no podemos conseguir vacunas y la culpa la tienen otros. Creo que Honduras debe asumir su responsabilidad, las autoridades tienen que hablarle claramente al pueblo hondureño. Mientras los analistas subrayan que en este caso se juegan grandes intereses de carácter geopolítico. Se juegan dos intereses grandes, los intereses económicos, y en esto es importante esta idea de Biden de poder modificar el tema de la liberación de la patente, que tiene que ver con propiedad intelectual, y en términos geopolíticos, porque queramos o no, todos estos factores son factores donde ahora un mundo con una multipolar, con potencias no únicas, sino que hay varias en disputa, entonces el acercamiento de China o de Rusia a veces puede incomodar a algunos aliados como Estados Unidos. El anuncio se da luego que el presidente Nayib Bukele confirmara que este martes el ministro de salud de su país recibirá a siete alcaldes hondureños que le solicitaron ayuda, mismos que ya partieron en viaje hasta el país vecino para concretar la donación.